Buenos días chicos y chicas, os traigo la guía de OR para que consigáis el platino gracias a Wobby y RataLakeAgainz que nos han facilitado esta game para que disfrutemos en el canal es un platino de unos 50 o una hora aproximadamente porque el juego es muy aleatorio, es de elegir opciones todo el rato hasta que nos van saliendo los trofeos así que pongo aquí un poco de resumen de lo que hay que hacer más o menos, elegir una opción, elegir otra y así hasta que nos salten todos los trofeos, pues vamos a ello Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video